Durante la plenaria municipal del INDER se evaluaron aspectos medulares para el buen desempeño de los profesores de educación física. El territorio cuenta con la fuerza técnica que da cobertura al 100% de las escuelas. En la etapa se declararon de excelencia áreas deportivas de diferentes centros. No obstante, persiste morosidad en la reanimación de instalaciones como las del centro mixto José Luis Tascende. En el presente curso se desarrollaron los proyectos de cada nivel educativo y la Copa FEM con una buena acogida por los estudiantes. De positivo se evaluó la realización de las preparaciones metodológicas. El convenio INDERMINEC no se cumple en su totalidad. Falta chequeo sistemático desde la base hasta el municipio. Fueron reconocidos profesores y directivos con una destacada trayectoria durante el presente curso académico. La maestra Sánchez se hizo merecedora de la medalla por la educación cubana, por su consagración a las clases de educación física. Yo llevo 43 años, me voy con 43 años. Nunca ni en periodo especial ni nada dejé de trabajar, ni con problemas familiares ni nada dejé de trabajar. Que él es sordo, que continúen, que esto es una continuidad de la revolución. En la ocasión se hizo la despedida de esta extraordinaria trabajadora, Humberto Arzuaga, en directo.